Tienes toda la razón Pero yo compensaré tu infelicidad No me hagas más sufrir, pagué bastante Solo quiero demostrar cuánto te quiero Te sonará mentira y lo comprendo Me beberé tu angustia con mis besos Ya no quisiera volar hacia ningún lugar Sin que tú me acompañes y esto es verdad Porque me ahogo sin ti, me atrapa la soledad Ya no quisiera volar hacia ningún lugar Sin que tú me acompañes y esto es verdad Porque me ahogo sin ti, me atrapa la soledad Todos nos equivocamos una vez en la vida Hay que darle tiempo al tiempo y curaré tu herida Dame una oportunidad, yo quiero empezar Déjame que te demuestre, te amo de verdad No me hagas más sufrir, pagué bastante Solo quiero demostrar cuánto te quiero Te sonará mentira y lo comprendo Me beberé tu angustia con mis besos Ya no quisiera volar hacia ningún lugar Sin que tú me acompañes y esto es verdad Porque me ahogo sin ti, me atrapa la soledad Ya no quisiera volar hacia ningún lugar Sin que tú me acompañes y esto es verdad Porque me ahogo sin ti, me atrapa la soledad